Soy hijo del justiciero Sigo los pasos del viejo Soy su sangre, soy el bueno Aprende esos consejos En caliente me monté a tomar el puesto No me pregunten mucho Le quedo a la niña Al dedo recibo órdenes de Alfredo Al diez, cuatro me la llevo Peinando bien el terreno Algo como te quiero Las mujeres, el dinero y el respeto Eso no faltará nunca Que estrenen bandas de viento Que esta noche se me empiezo Tiene pelargos y cuernos Cinco entones y barrenos Traigo a los plebes bien puesto Al tirante con la escuela de malditos Como guerreros aztecas Que nomás están ateros Pa' que se arme un cochinero Ya me le pelea al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Pura gente nueva que es capacitada Y que no les tiemple el dedo Pa' jalarle sin pensarla Al pelo de la navaja Sin miedo a nadie ni nada Si no más de acá Recibo órdenes de Alfredo Al diez cuatro Al diez cuatro me la llevo Peinando bien el terreno Algo como te quiero Las mujeres, el dinero y el respeto Eso no faltará nunca Que estrenen bandas de viento Que esta noche si me presto Me largo sin cuernos Cinco entones y barrenos Traigo a los plebes bien puesto Al tirante con la escuela de malditos Como guerreros aztecas Que nomás están ateros Pa' que se arme un cochinero Ya me le pelea al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son huevos Por a gente nueva que es capacitada Que no les tiemple el dedo Pa' jalarle sin pensarla Al pelo de la navaja Sin miedo a nadie ni nada ¡No te llamas! ¡No te llamas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.